¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Hola TTC Youtube! ¿Cómo estamos? ¡Feliz lunes! Bueno, a lo que venimos, no veas el día que tenemos aquí, oye hermanos, quería hacer un vídeo del grupo, del aviario, digo del grupo, porque está hablando ahora con los compañeros de un grupo, son exactamente la una menos cinco, y digo, bueno, vamos a subir a los tetes un vídeo en los que os voy a aconsejar un producto, ya que hay que preparar los pájaros, y en el vídeo próximo que vayamos a hacer, ¿qué haremos? Pues, eh, haremos una cosa, eh, repasaremos picos y patas, pero antes os voy a enseñar un producto tetes que os va a gustar económico y está al alcance de cualquiera, ¿de acuerdo? También en el próximo vídeo cogeremos y sacaremos unos productos que hemos estado hablando yo ahora mismo a mi amigo que le he hecho un pedido a Juan Francisco Burgos de la tienda del Canario, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Dentro vídeo! ¡Bien! ¡No! Esto es que he recibido de Amazon las cosas. Mira como cantan nuestros amigos, ¿eh? Mira. Y orar de allí. Bueno, ¿qué quería enseñaros? A ver, Andrea, por favor, hija mía, enciende la luz un momento. ¿Cuál es? Sí, enciéndela. Bueno, Tete, ¿qué os quiero enseñar? ¡Ah! Nuevo componente en la familia. Nuestro perrita de agua, una perrita de agua de sangre de ubrique. Los perros de agua vienen de ubrique, ¿vale? Hay un señor allí, un criador exquisito. Bueno, esta persona que ha ido a por la perrita, compró una hembrita de allí, de este señor. Y bueno, la ha criado la hembrita, ¿vale? Y esta perrita se la guardaba para él, pero por cosas de trabajo no la puede atender. Entonces, bajamos hasta Valencia, ¿vale? Eso me parece que fue, ¿cari, que fue el miércoles? El jueves. El jueves bajamos a Valencia por la perrita. Esta tarde tiene veterinario, que ya está hablando con Nacho, para ponerle la vacuna. Mirad qué ojitos tiene. ¡Hola! Se llama Samba. Os presento a la perrita Samba, que la veréis mucho en los vídeos a partir de ahora. Mirad qué cosita. Es marrón chocolate. Mirad, mirad qué bonita que es ella. ¡Hola, Samba! ¡Hola, Samba! ¡Samba! Mirad, mirad, mirad qué cosita. Auténtica, auténtica perrita de agua, sangre de Urique, que es de ahí donde viene. Dicen que estos perros son una de las razas más inteligentes que hay. ¿De acuerdo? Me lo creo porque nació el 25 de diciembre. ¡Zum, zum, zum! Os digo, justamente el día 24 por la noche, ¿vale? Mis hijas empaperaron toda la casa que querían un perrito de agua. ¡Eh, tete! ¿No? ¿Queríais un perrito de agua, verdad, cariño? Sí. Bueno, explícales a los tetes, va. Pues, mirad, nosotras queríamos un perro de agua, pero la mami no quería. Entonces, la mami no queríamos. Y el papi. Y tú tampoco querías. Y entonces, pues, a veces convencimos a ti. Y pues, para mi cumple, me disteis esta sorpresita hermosa. Bajamos a Valencia y... Dile cuándo fue tu cumpleaños. El viernes. El viernes fue su cumpleaños. ¿Qué cumpliste? Once. Once añitos. Y, cómo no, le quise regalar el perrito de agua que tanto deseaba, tanto ella como nuestra mayor, que está en Valencia estudiando química. ¿De acuerdo? Va muy bien. Ahora han parado en la universidad, pero ella tiene que estar allí porque tiene laboratorio. Y el laboratorio tiene que ser presencial. Mira, pero mira qué cosa más maja. Es marrón chocolate. Lleva las puntitas como si se estuviese, pues, poniendo unos calcetines. Unos calcetines. Ya tiene, en el pecho tiene blanco. Mira, enséñale a los tetes la perrita. Mira. Enséñasela. A ver, dime, vieja, porque ahora se activa. Hace un momento. Ahora ella está juguetona. ¿Eh? Está juguetona. Y nada, tetes. Simplemente era para deciros que tenemos un nuevo componente de la familia. Mira, mi hija, Andrea. Mi hija, Nayara. Mi mujer, ya era una perrita. Madre mía. Mira, mira. Y yo solo. Madre mía. Me va a tocar, me va a tocar. Como dijo mi amigo Paco Ortuñez, me voy a tener que ir a Alemania. Ja, ja. ¿A Alemania por qué? Porque, madre mía, madre mía. Pero es el único chico que tiene de los pájaros. Hombre, tengo a los pájaros que tengo machitos. Muy bien. Pero también tengo hembrita. Entonces ganáis por mayoría las hembritas, ¿verdad, cariño? No, pero no tienen mía. Me siento orgulloso. Di que sí. La verdad que estoy muy, muy, muy mimado. Miradla. Mira, ahora se deja mejor. Aquí tiene... A ver. Se llama Samba, ¿eh? Samba. Samba. Mi hija, la mayor, es de una comparsa, ¿vale? Y justamente es de Samba. Y el antiguo dueño, pues resulta que su mujer le puso Samba. Y hemos querido respetar su nombre porque es muy bonito el nombre de Samba. ¿Vale, tete? Va, que os voy a enseñar cómo está el tema del aviario en la que está cayendo. Venga, dentro de vídeo. Dile adiós, Samba. Adiós, tete. Cógale la patita que le diga adiós a los tete. Adiós, adiós. ¡Dentro vídeo! Ahí, a mí es que me gusta tener las persianas hasta arriba. Que entre la canalidad, la luz, que se ventile la casa. Claro que sí. A tope con la cope. Lo que pasa es que no procede porque no veas. Mirad, hermanos. Mirad cómo está todo. ¿Eh? Y como el agüita es aguaboba de esta, el agüita viene de la espalda, de allá para acá. Mirad los pajaritos qué bien están. Mirad qué bien están los pajaritos nuestros. ¿Eh? Hace fresquito. Mirad. Mirad. ¿Eh? ¿Qué pasa? Los mayos, la verdad, amigos, vamos a darle al azul. A ver si podemos grabarlos. Los mayos está la hembra cada vez que canta el macho. Está espectacular. Espectacular. Mirad. Mirad. Están de categoría. Hay que ver qué han pasado invierno. La muda. Allí la, nuestra escribiera Isabela. Miradla allí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Están contentos. Y cantadores. Algunos están así hinchaditos por el fresquito que hace, pero están de categoría, ¿eh? Están de categoría. Vosotros por eso no os preocupéis. Mirad. Mirad. Yo lo enseño todo. A tope. Si somos una familia, Tete. Somos amigos. Que lo más importante es eso. Amistades. Salir a la calle y decir buenos días, Tete. Grabar un vídeo con la boca abierta y decirle, Tete, aquí tenemos nuestro vídeo. ¡Claro que sí! Y nada más que han dicho que para mañana va a ser mejor tiempo, que a lo mejor va a empezar a salir el sol, que vamos a tener una semana totalmente primaveral. A veces es verdad, porque estoy deseando, estoy deseando irme a pescar y echar un buen día con los compañeros, los amigos pescadores, porque la verdad me está atrayendo mucho. Ahora me da por pescar y pescar y irme con las barcas los compañeros y todo. ¿De acuerdo? Que es más, os voy a enseñar uno de los cebos que yo uso para ir a pescar. ¿Os parece bien, Tete? Por lo menos enseñamos algo, que el tiempo no nos lo permite, hermanos. No nos lo permite. Mira cómo está todo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a enseñar. Y os va a hacer gracia que me he hecho una pequeña piscifactoría. ¿Vamos a verlo? Venga, vamos a verlo. Adiós, pajaritos. Mañana a ver si hace solecito y estéis ahí con solecito de guay. Claro que sí. Y claro, y siempre diciendo cebollas para todos. Alegría, alegría. Por la noche y por el día. ¡Destro vídeo! Venga, vamos para allá. Vamos para abajo. Espera, que llama por teléfono. Vale, Tete, perdona, que es que eran los de la alarma, porque es que por la noche, a mitad noche muchas veces me suena y han venido a regularla porque estaba muy sensible. Bueno, Tete, pues nada, vamos, lo que estábamos diciendo. Dentro vídeo vamos a ver con lo que Ico suele pescar. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Cebollas para todos! ¡Venga, a tope, otra vez! ¡Hola! Alegría, alegría, por la noche y por el día. Alegría, alegría. Alegría, alegría, por la noche y por el día. Mira, Tete, galeritas pequeñas que las tengo con el oxigenador y las mantengo vivas. Mirad, habrá unas 20 o así, 18 o 20. Mirad, qué bonita. Esto con lo que yo pesco, a esto le entra la dorada, el sargo, la doblada, le ataca todo. Mira. ¿Vale? Aquí, una pincifactoria que me he montado para tener el cebo vivo y poder disfrutar una jornada de pesca. Mirad, mirad. Son, pues como... Tendrán, por lo mejor, dos centímetros, no son más grandes, ¿eh? Mirad. Qué cosa más curiosa, ¿eh? Y claro, con nuestro oxigenador. Eso, vamos, lo compré el otro día. Compré esta pequeña pecerita. Y para tenerlos ahí de categoría, categoría, hermanos. De un acuario. ¿Con qué, cariño? Un acuario, eso. Un acuario, ¿de qué? De galeras. De gambitas pequeñitas. No, galeras. Gambitas pequeñitas. Vale, tú le llamas gambitas, pero realmente son galeras. Ya, lo sé. ¿Eh? Son los bebés, las galeras grandes. No, esto es una raza de galeras que no crecen más. Son así. Se puede crecer otro centímetro, pero no van más. ¿Eh? Lo usa... Esto se compra en las tiendas de pesca. ¿De acuerdo? Vale, tete. Pues nada. ¿Qué otra cosa os iba a decir? Pues no mucho más. Samba, vamos a... Enseñale a los tetes de YouTube lo que te han traído. Los de Amazon. Pues le han traído la correa. A ver, la correa. ¡Hala! Vale, que son de estas que se regulan. Y para la bol... Muy bien. Y esto para recoger las caquitas. Muy bien. Y como hasta los tres o tres meses y medio no puede pisar la calle y la mamá se va mucho a andar, he comprado una mochila para llevármela conmigo. Muy bien. A ver la mochilita. A ver. Si se quiere sentar. A ver, mira. Eso es una mochila para los perritos cuando son pequeños. Mira. Mira. Mira ella. ¡Ah! Saca la cabecita por ahí. Y va... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué salá! Muy bien, Samba. Y va calentita. Y la lleva la mami. Porque mire, ya se va todas las mañanas. Yo me voy a pescar y ella se va andando. Se recorre a lo mejor. ¿Cuántos kilómetros, Cari? Siete, ocho. Siete, ocho kilómetros. Vale. Y luego ya, pues va por donde estoy yo pescando. Mira. ¡Ay, las gafas, Cari! Mira. ¡Ira que... ¡Ah! Mira cómo asoma. Samba. ¡Qué bien que vas! Y ahí, pues, puedes llevar tu botellita de agua. Puedes llevar de todo. ¿Eh? Es de Mickey. Es de Mickey. Es de Mickey Mouse. Muy bien. Pues nada, Tete. Tienes que ajustar aquí arriba. Ahora te lo ajustaré, cariño. Pues ya está. Simplemente era para presentaros a la nueva incorporación a mi casa. Un amor, un cachorrito. Raza, perro de agua, español. Y ya sabéis. Lo iréis viendo, su proceso, su crecimiento, vídeo a vídeo. ¿Vale, Tete? Pues nada, alegría, alegría por la noche y por el día. El bailador, la bailadora de samba. ¡Venga, Tete! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Tete! ¡Dile adiós! ¡Adiós! Os he dicho adiós, adiós. Os dejo con este vídeo, ¿vale? Que he grabado en el Mercadona y a ver si os gusta. ¡Dentro vídeo! Bueno, dentro vídeo, dentro vídeo. Mirad, Tete YouTube. Os digo, vais al Mercadona, ¿de acuerdo? Algo baratito y efectivo. Por 1,90. Por 1,90, ¿vale? Tenéis esto. Para las patitas de los pájaros, ¿vale? Para las patitas, para desinfectarlas, reparar. Ahora vamos a ir a otra sección, ¿vale? Esto, laváis primero las patitas. Las laváis con agua tibia, entre fría y calientita, ¿vale? Las laváis bien las patitas y le echáis dos chuchus de esto. Baratito. Es un spray antiséptico, ¿vale? Para limpiarles las patas a los pájaros, posible ácaros y tal. Ico, ¿y después qué paso recomiendas? Os explico. Después, os vais a esta sección. Y por 1,25, ¿vale? Tenéis el nutre reparador generador, ¿vale? Esto luego le dais a las patitas con la crema un poquito. Después de haberle dado con antiséptico, con esta cremita, ¿vale? Y manos de santo. ¿De acuerdo, Tete? Manos de santo, regenerador y recuperador, ¿vale? Pero recordad, antes le damos con el antiséptico agua calentita, tibia. Primero, limpiamos las patitas, le hacemos dos chuchus de esto, muy barato, ¿de acuerdo? Luego, y luego la cremita reparadora y regeneradora y recuperadora, ¿de acuerdo? Ya sabéis, en el Mercadona. ¡Dentro vídeo! ¡Ya está, Tete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me despido de vosotros! ¡Adiós! 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 ¡Venga! ¡Que soy grande! Un like para todos vosotros. Y recordad, leo todos vuestros comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!